Distrito 1, en el cual estuve reunido esta mañana con la señora directora, se han inoculado ya casi 35 mil personas. En el Cantón Cañar estamos haciendo inclusive y estamos organizando brigadas que salgan a las diferentes parroquias, toda vez que el Cantón Cañar es el más grande de la provincia y en el cual tiene parroquias y comunidades bastante lejanas. En el Cantón La Troncal ha habido un poco de complicaciones, como en todo el país, en el tema de que lamentablemente hay ausentismo por diferencias, leyendas urbanas que se transmiten y que la gente lamentablemente cree y eso complica. Por ejemplo, le cuento, Jorge en La Troncal nos decía, una persona que no se ha vacunado porque tiene miedo de quedarse estéril. Entonces, lamentablemente ese tipo de situaciones son las que nos afectan, pero con nuestros tenientes políticos, con nuestros jefes políticos, comisarios y con la ayuda de toda la ciudadanía, estamos invitando, pidiendo a la gente que acude a vacunarse. Acá se habla de la AstraZeneca, de la Sinovac, de la Pfizer, de diferentes vacunas y se pregunta ¿y con cuál me van a vacunar? Aquí lo importante no es con cuál, sino que nos vacunemos. Tres millones de vacunas llegaron el fin de semana al Ecuador, entre Sinovac y Pfizer. Yo pienso que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo enorme al traer las vacunas, al generar negociaciones con los diferentes gobiernos, con los diferentes laboratorios. Nuestra misión, nuestra obligación ahora es la de vacunarnos. Definitivamente, para salir de esta crisis necesitamos del compromiso de todos e imagínense qué es lo que le pedimos a la gente, que se proteja y que a su vez proteja a sus familiares. Esperamos y aspiramos que en los próximos días continuemos con esta campaña y que aquellas fact news que lamentablemente están tengiversando la realidad de las cosas vayan siendo ya desechadas.